Compromiso de Movimiento Ciudadano es ser productiva a la mayoría. Villahermosa, Tabasco, 11 de julio de 2012. El aporte ciudadano será fundamental para la integración de un congreso propositivo, que apoye la tarea de gobierno y que evite las disputas populares y partidistas. Desde el Movimiento Ciudadano nosotros construimos un gran acuerdo, un compromiso, una alianza con los ciudadanos, con los electores que fueron los que le dieron el triunfo a Arturo Núñez y no los vamos a defraudar, así lo sostuvo Gaspar Córdoba Hernández. Los más de 50.000 votos que nos confiaron los ciudadanos, para nosotros representan un mensaje muy claro en el sentido de que los tabasqueños ya no quieren más de lo mismo, ya no quieren simulaciones ni medias palabras. Los ciudadanos quieren trabajo comprometido, transparencia y sobre todo que sus reclamos sean incorporados a la agenda de la reconstrucción, así lo asentó de manera enfática el diputado electo Córdoba Hernández. Nosotros estamos atentos a los lineamientos que marque el gobernador electo, Arturo Núñez y vamos a hacer lo que nos corresponda para integrar un cuerpo legislativo fuerte, sólido, unido, que sea coadyuvante en la obra de gobierno, dijo, y agregó que antes de pelearse la coordinación del Congreso, los integrantes la 61 legislatura, tienen que responder a la confianza que el pueblo depositó en nosotros, sostuvo el también dirigente del partido Movimiento Ciudadano Gaspar Córdoba Hernández. Gracias. 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 Gracias.